Soy José Guevara, seleccionado nacional de badminton. Voy a representar al Perú en los Juegos Americanos de 2019. Yo empecé en el badminton en mi colegio, a los 6 años, por un profesor que enseñaba Educación Física. Al principio era un deporte desconocido, vi ese deporte, me llamó la atención y hasta que el profesor me decía, no, ¿quieres practicar? Empieza a practicar y de ahí ya me quedé. Siempre me decía que siga, que siga, que es un deporte muy emocionante, que no es conocido y con el tiempo va a crecer y me va a dar buenos beneficios en la vida, me va a ayudar bastante en mi vida personal, en la vida deportiva. Y bien dicho y hecho, ¿no? Y ahora estoy acá, voy a representar a Perú en los Juegos y ha sido una trayectoria bien larga para mí. En esos tiempos solo habían cuatro campeonatos, que eran campeonatos de los clubes, del club regatas, del club lamtenis, esos y uno más que no recuerdo. Entonces yo fui a ese campeonato, los entrenadores me dieron, estuve buen tiempo ahí y hasta que me llamaron a la selección a participar en un campeonato. Y cada vez hacían como rankings y solo le pagaban a las primeras puestas. Entonces yo siempre, como ya lo tomé con más importancia este deporte, no tengo los recursos para pagarme un viaje. Entonces mi única forma de viajar y representar era quedando primero. ¿Era eso o no viajaba? De ahí aprendí que los sacrificios siempre hay recompensas, van y vienen. Yo estoy entrenando para obtener una medalla, no importa el color, pero lo primero es ganar los partidos. La perseverancia, la dedicación al deporte, estar, ver el deporte como un, esto es como un trabajo para mí. O sea, yo ya lo veo algo profesional y siempre está dedicado. Dejé de estudiar todo el deporte. Yo los invito a que practiquen deporte, que hagan deporte. Bueno, para la salud ayuda mucho. Y aparte que a mí, en lo personal, me ha cambiado bastante. Me ha ayudado a ser responsable, dedicado a algo, tener una vida más ordenada. Madurar como persona, en lo deportivo, en lo personal. Y me ha cambiado bastante estar en el deporte. Yo los invito a todos que vayan a comprar entradas para la inauguración primero, que es el 26 de julio. Y los invito a que vayan a ver deportes, batminton, voleibol, natación, y que nos apoyen mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.